¡Migralo! ¡Brandon Cárdenas, muchachos! ¡Qué alegría! Abrieron ahí, me mataron. ¡Tipo de puta! ¡Qué mala suerte, marica! Uno subiendo por las casas centrales, pasillo de despachos. Los atacantes están localizados en la bomba. ¡Ventana de piscinita! Ya están en pasillos del elevador en punto 4. Sí, pin 4. Ya va a entrar al escritorio largo. Está entrando al escritorio largo. Ya está dentro del escritorio largo. Me queda en el menú. Otro por cuarto pequeño, ya están puchando tanto los pasillos del cuarto pequeño como los del escritorio largo. Pin 5, cuartico pequeño, escritorio largo. ¡Gracias, perfecto! ¡Último agente aliado en pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Misión fracasada! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Brandon! ¡Excelentemente, oye! ¡La verdad! ¡Muy bien! ¡Gracias, marcha! ¡Los ninja! ¡Muy bien! ¡Vos motos! ¡Cambio cargador! ¡Sensoro activo! Opac! ¡Por el escritorio central se bajó rush-ash! Otro Cuidado que tiene hacks Vamos Cuatro piros y un taquito Una vez les digo Ash tiene hacks Están abriendo este hatch Creo que van a rushar Eh abrieron Con Ace creo que van a hacer plantes rápido Ahí en el rinconcito donde siempre uno planta Están hackeando Es un cochino quesito Donde estas aprendiendo Me derribao me matao me matao WTF Uy eso el Creo que ese tiene el hack WTF Defensores neutralizados Que le había prendido esas patas a balas Hijo de puta Es que le había prendido esas patas a balas Hijo de puta Muy buena demon Muy buena Muy buena Tomato Supreme Tocó los hacks Cuál es el que tiene Cuál es el que tiene Haces Haces El Axtrix El Axtrix El Axtrix Axtrix Deja que es cierto Pues aguantemos Si UF Jajaja Uy Hijo de puta Eso es ¿Qué pasó? Jajaja No pues es que No se la ha dado No sé de qué era la conversación de Eamon, pero creo que tiene razón. Tiene un punto. Su compañero está re loco, marica. Estará peleando por el centro de la torre. Es que él es muy rostro chonzosa. Es que... o sea... Tiene un punto con más munición. Recuerda de qué, Frost. Ya me mataron. Mírame en todos esos, por favor. Sin saber de eso es como muy complejo. Dica, casi mato al compañero. Casi mato a Tuzo, casi te mato. Muerto uno. Cuidado, nos ataca por la espalda. Tranquilo, Tuzo. Muerto la... No temas. Pero si no la han ido, ¿qué tal? ¡Ay, pita! Bueno, ya hace como... Último miembro de los enemigos... Bueno, bueno, ya mataste el hackeo. Ayúdara la evaluación. Lo tengo, lo tengo. Muerto. Se lo es. Muy buena, Tuziro. Te lo viste ahí bien. Casi te mato y todo, Tuzito. Bien, ha localizado una bomba. Tuzito. Te quiero todavía. Tardí por perdida. ¿Estás? ¿Tú, Tuzillo? Estoy... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eh, hueco de Hatch En servidores Hatch de cuadrada Uy, señor Joder, nervioso Joder, puta Está dentro, está en el piso Detrás de un escritorio Eso, allá al fondo Demonio, atrás de un escritorio que estás viendo ahorita Ahora, la sensibilidad está genial ¿Qué pasa? Estoy fallando todo Ah, a Bimón lo mató el hacker Faltan 15 segundos O sea, me quedé trabado ahí Solo queda un agente del equipo aliado Los aliados han sido eliminados Por cierto, Demonio ya dejó de hablar Por cierto, Demonio ya dejó de hablar por sí Ah Hay un piro aquí en el techo de Oficina pequeña Recargando Ah, te traigo de puta Ay, pero no lo escuché Estaba abajo Siempre viene de abajo, Ash Por las escaleras centrales Pin 5, pin 5, pin 5 Piro Lo perdí de vista ¿Esto es por pasillo? ¿O por patico pequeño? Uy Sí, pero ¿Qué onda? ¿Qué pin tiene, acaso? Ah, como What the fuck Pues ese es el que dice Tuso que es hacker, pero no sé Que la de activar y desactivar a su conveniencia Aquí está, en punto 2 está Capcan Mirando escaleras hacia arriba ¿Hay en punto 2 el sistema? ¿No? ¿Puedo entrar? Sí, 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 sí Ojo que hay un Capcan en plena, en plena medio puerta Ah, ya sube, aquí Abrió una mira, cuidado Aquí hay un Capcan, pille Aquí, aquí, aquí Ok, ok Que mi hijo haga a su derecha Sí, era la otra derecha Entiendo, entiendo Ojo, ojo, hay la otra mira Por ahí Hijo de puta Que susto, tan mal parido Voy para el otro lado Melo, melo Ah, destruí mi propio Atrás, atrás, creo Tengo a uno, Steve Púzano Es posible Colocar un drone Está ahí Por lo que pero ¿Hay alguien por atrás? Ah, ahí está ¿La mirada se puede destruir? Ya está destruida la mirada aquí De agua Ok ¿Pueden destruir la otra? Bueno, una nómada ahí Es que Demon la iba a destruir Y no sé qué pasó No, no, destruí ese hatch ¿De acuerdo? Ah, leís para dónde llevamos seguro ¿Ahorita? ¿Ahorita? 40 segundos ¿Queda? 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 No ven a tu uso Marica caí yo enfrente del piro y no se ponía a plantar esta mierda rápido A lo mejor traten de abrir hatch otra vez Puedo ahogar hatch Servidores creo otra vez Lanzaron un drone creo Si le fui llamando algo Muerto Lion Van a intentar plantar ahí en punto 4 Ahí tienen el goyo de la mesa por si quieren activarlo El goyo de la mesa El goyo de la mesa Es que aquí hay un pixel Uy ese pixel No le di por nada Tiro lo he hecho Fue un metrallete por arriba Como por fin dos Pero mas hacia el este Esta arma tiene un retroceso brutal Por fin dos mas hacia el este? Ah lo veo Si yo voy a irme aquí porque Ya atenté mucho al destino Queda el ultimo atacante Queda Twitch quien sabe por donde venga Tal vez garage Estaba por arriba del todo Hace un rato Listo tranquilos muchachos Alguien que salve a compañeros Al servidor esta en servidor Tiro Muerto ¡Bien muchachos! ¡Victoria! Porque se les fue el hacker Porque se les fue el hacker si no? Pero el hacker era artistic Yo pensé que se les fue el hacker Y si Tu son todo rayado con el hacker Es que todos son hacker Hasta yo digo No mentiras Eh quesito Ya te estoy imitando quesito No te vayas Que de todo lo que ha pasado De nadie me arrepiento, te quiero todavía